¿Cuál fue el partido de Iván? Bueno, ahora vienen los manos a manos, son partidos diferentes, porque este era a todo o nada, tenían esa ventaja, pero bueno, ahora hay que pensarlos un poquito más los partidos. Sí, sí, ahora en la semana, ahora veremos a ver quién pasa, y bueno, veremos, depende del equipo que pase, lo trabajaremos en la semana tranquilo, hablaremos a ver qué tipo de partidos tenemos que ir a plantear, y bueno, ojalá que de a poquito se nos vaya dando. En lo personal me imagino que debes estar contento, tuviste un año con altibajos, pero en estos últimos partidos estás siendo uno de los mejores del equipo, y hoy redondeaste una actuación prácticamente perfecta, donde tuviste que marcar uno de los mejores jugadores de la categoría, como el Juan Martín. Sí, sí, la verdad, en lo personal estoy contento. Como vos decís, venía jugando, después tuve que salir del equipo, pero nunca bajé los brazos, seguí entrenando un mes, sabía que esto lo tenía que advertir yo, y bueno, por suerte, cuando el técnico me dio la posibilidad, traté de hacer todo para no salir más del equipo, y bueno, por suerte se me están dando, estoy jugando algunos partidos. Bueno, bueno, contento, y bueno, agradecido a mis compañeros, que también me hacen las cosas fáciles a veces. Muchas gracias. Muchas gracias, tal vez.